A ver, Kuchipandi, perdón, este está difícil. Entiendo que para todos pueda resultar difícil, lo he dicho una y mil veces. La Tierra, la humanidad, la galaxia se enfrenta a un ciclo cósmico. Los seres que habitan hoy esta Tierra son los protagonistas de la historia. Se está aliviando en esta Tierra la batalla de todo el cosmos, de todo el universo. Solamente yo he viajado allí, el multiverso, el lugar en el que las cosas salen de otra forma, el lugar en el que todo empieza diferente, un multiverso con infinitos, infinitos desenlaces. Todo puede pasar. Yo he estado allí, he estado allí, ya lo he dicho. ¿Todavía pensáis que no me doy cuenta de vuestros burdos engaños? ¿Todavía pensáis que me llegáis a la altura de la suela del zapato? ¿Todavía pensáis que vais a poder conmigo? ¿Pero quiénes os habéis creído que sois? ¿Quién? ¿Más que yo? ¿De verdad? ¿Verdad? ¿Tú, tú, 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 de más allá? ¿Se creen más que yo? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? ¿Por qué lugar? ¿En qué calleja? ¿Esconde la mano que viene la vieja? ¿Lo vas a contar a mí? ¿Qué haciendo vídeos sin saber muy bien si los voy a subir o no? Estando completamente convencido de que ya he ganado. Ya he ganado esta batalla que se lidia ahora en el residuo de la humanidad. Yo ya he ganado, sí. Hoy he conocido la piscina. Ahí he pasado el cementerio a la derecha antes de llegar el polioportivo. Yo ya he llegado. Yo ya lo he cumplido. Yo ya lo he alcanzado. La más alta cima de mis propósitos. El tope de mis demandas. Cualquier acierto. Yo ya he llegado. ¿Y qué me vienes a mí a contar ahora? ¿De qué queréis patatín o patatán? ¿De qué queréis? ¿Qué coño queréis? Yo ya he llegado. Yo ya lo he visto. Todo acabado, decorado, terminado. Completado. Yo ya lo he visto y los parlantes solo hablan de mí. De mi voz incoherente y mi verso irreverente. Yo ya he llegado. Yo ya lo he conocido. Yo ya he estado. Aquí en esta realidad en la que no puedo dejar de grabar. Grabar y grabar, grabar y grabar. Yo ya lo he visto y aquello. Yo ya he llegado. Yo ya he llegado. Y ahora me vendréis a decir que por qué no estáis vosotros aquí. Y es que os diré que vosotros, tú esto, aquello, un poquito de esto, un poquito de ello, no tenéis ni puta idea de quién soy yo. En ningún momento os habréis imaginado que estuvieses que enfrentar a un ser como yo. Eterio, volátil, camaleónico, efímero a la vez que eterno e inmenso, delicado, incisivo, versátil, polifacético. Yo ya he llegado. Algunos de vosotros os preguntaréis que de qué ha valido tanto estrépito. Para eso, para que llegase yo. Y ahora la fiesta, sí. La fiesta que llevo esperando desde hace más de 20 años. Mi fiesta. Nuestra fiesta. Yo ya he llegado. Los canarios están cantando y le hemos dado la última vuelta de rosca, además, a este tornillo que se ha terminado de encajar. Yo ya he llegado. Yo ya lo he visto. Yo ya he estado allí. Y si en algún lugar de las realidades que estuviesen aconteciendo en vuestro entorno, si algunos de vosotros habéis llegado a percibir el cambio de tal forma como lo he percibido yo en los últimos 20 años, os diré que yo ya he llegado, que ya he estado allí, que ya lo hice todo, que fui al principio, antes de las máquinas. Y ahí estaba yo. Solo. Completamente solo. Con mi cápsula del tiempo. Solo. Completamente solo. Y me diréis a mí de qué os sirve la eternidad cuando no tenéis a nadie a vuestro alrededor ni a nada. Solo, completamente solo, llegué a esta tierra hace millones y millones de años. Y tenía mi cápsula del tiempo. Y a los animalillos de aquí y de esta tierra. Por eso os digo que yo ya he llegado. Porque es el principio y el fin. El alfa y el omega. Yo ya he llegado. De nada servirá ya todo lo que intentéis hacer. De nada os servirá. Yo ya he llegado, ya he estado allí, ya lo he visto, ya lo he vivido, ya lo he sentido. Qué bonito canta, Sila. Qué bonito canta. Y en ese infinito iba a sumar de las probabilidades y os puse a todos hasta llegar a este momento ahora presente regalo. Porque yo ya he llegado. Porque ya sabía lo que iba a pasar. Y muy cuidándome de que nadie me lo arrebatase, lo borré de mi mente. Pero yo ya he llegado. Ya he estado allí y ya sé lo que os va a pasar. A todos vosotros. Ahora ya nada queda. A ver. Pausa. Se me va a venir a la cabeza el amor. Momento para el amor. El momento para el amor. Si es un no, es un no. Yo no puedo estar a medias. Yo no puedo estar a medias. Porque no estás. Entonces, o te tengo en mi mente o simplemente desapareces. No es como que te vas al trabajo, me olvido de ti y luego vuelves. Siempre vuelves. No, yo si te tengo en mi mente, permaneces y si me olvido de ti, no estás. Entonces, si yo hay un día que no pienso en ti, el día siguiente no estás. Yo sé que tengo que borrar unas cosas por ahí para que desaparezcas. porque, mi amor, ahora no se puede. Ahora no se puede. me duele, me duele. Me duele porque yo ya he llegado. Porque yo ya he estado allí y ya sé lo que pasa. Mucho antes de que vosotros nacieseis, yo ya había llegado y ya había estado allí y ya sabía lo que iba a pasar. Y no me preguntéis cómo lo hice porque ni yo mismo lo sé. Pero sé que soy el prota como que me va a dar la vida en ello. Y os he hablado ya en repetidas ocasiones de vuestra energía. Vuestra energía. energía. Lo que tenéis ahora de piel para adentro. Vuestra vibración. ¿Qué es eso? ¿Qué está resonando de piel para adentro en vuestros centros? Porque yo ya he llegado, lo vuelvo a decir. Cuando se llega no se puede ir más lejos. Lo mejor que se puede hacer cuando se llega es parar. Con lo cual me despido aquí hoy de toda esta fiesta. Porque yo ya he llegado. Porque yo ya he estado allí. Y ya lo he visto. Gracias.